El Ministerio de Salud ha confirmado que todo está garantizado para el retorno presencial de la educación en Colombia a partir del día de mañana en varias regiones del país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha hecho un llamado a los padres de familia para que vacunen a sus hijos contra el COVID-19 antes de enviarlos a las clases presenciales. Les contamos que un juez de garantías ha legalizado la captura de Johnny Rodolfo Leal Hernández, señalado como presunto responsable por la muerte de su mamá y su hermano, el estilista Mauricio Leal, un tema que ha estremecido al país. También gremios de la ciudad de Cartagena están pidiendo la dimisión de la presidenta del consejo de esa ciudad, Gloria Estrada, tras su captura por presuntamente portar y traficar estupefacientes. Recordemos que ella fue capturada en las últimas horas y fue legalizada su captura precisamente por estos hechos. El presidente Iván Duque se encuentra en el departamento de Arauca, en donde lideró un consejo de seguridad para revisar todo lo que tiene que ver con los hechos de violencia que se han venido registrando en los últimos días en esa región del país. Y también les contamos que el tenista Novak Djokovic perdió su batalla judicial en Australia y fue deportado momentos antes del inicio del abierto de tenis de ese país. El expresidente de la Corte Constitucional y el exfiscal general de la nación Eduardo Montealegre será quien represente a Piedad Córdoba en su defensa sobre los presuntos nexos de la ex senadora con Alex Saab. También se conoció la renuncia de Rafael Guarín, quien desde el inicio del gobierno del presidente Iván Duque se venía desempeñando como consejero presidencial para la seguridad. Se habla que en su reemplazo llegaría el actual alto comisionado para la paz Juan Camilo Restrepo. De Guarín se conoce que podría llegar a ocupar la campaña política que está liderando Rodolfo Hernández. También desde Arauca, el presidente Iván Duque ha terminado un consejo de seguridad y ha anunciado que está en marcha la mayor operación de lucha contra el lavado de activos. Un informe advierte que Colombia se ubica en el top 5 mundial de los países con más periodistas muertos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. También crece la polémica en Reino Unido por las fiestas que organizó el primer ministro Boris Johnson en medio del funeral por la muerte del rey Felipe. Entre tanto, Austria se convertirá en el primer país de Europa en imponer la vacunación obligatoria contra COVID-19 para personas mayores de 18 años.